saludos queridos secretarios bueno mi gente le voy a hacer un pequeño vídeo de cómo van las crías de los diamantes de mandarín como ustedes pudieron ver habían tres pichoncitos en el nido entonces vamos a ver cómo va la cosa ahí se pueden apreciar los papás que le están dando a comer a sus hijos la visita se espantan para que puedan verlo ahí esos son los papás de los pichoncitos mi gente me acerque de impronto y pude ver que había uno blanco y dos gris bueno un blanco como la mamá y los otros dos parece que van a ser como mi papá entonces vamos a hacerle un pequeño acercamiento un pequeño zoom para que ustedes puedan ver los miembros y vamos a ver si podemos traer el nido sin molestar los papás mi gente vamos a ver cómo lo hacemos como ellos están ahí ya ustedes saben se echando y a ver que lo llevo a 6 qué pasó me permite un momentico grabar tus hijos para montárselo a mis suscriptores es que te crees que dices hoy si me deja un ratito un videíto un pequeño videíto lo va a ser porque me dice permiso pero no vamos a prender el flash ahí para poder ver por adentro porque eso está cura y como ya vamos a ver ahí vamos ya entramos en la casita de diamantes como hoy si lo grabamos el carajo sin que ellos empanten y se me vayan ahí donde vamos al parenido mi gente y ahí está la belleza mi gente vean qué belleza a carajo ha habido blanco es los blancos y uno gris hay un huevito de afuera para que no sirve y aquí yo todavía atrás creo que no sirve yo estoy conmigo yo soy tu papá no es ahí está con la boca abierta ahí está con la boca abierta bueno me está ahí pudieron ver los pichoncitos vamos a ver que hay en el pedido que había que salió uno ahí volando estamos contentísimos porque ya hemos seguido sacando cría sin ningún tipo de problema y están tranquilito y lo que yo le grabo el videíto para mis suscriptores y lo que yo estoy grabando pues desde adentro del nido se ve más chulo así por adentro del nido qué pasó qué pasó ahí están ellas echando ahí quiero invento ya esto le puse su agua y su comidita tenemos su casita le limpiamos debajo de la jaula aquí están ellos echando a la belleza qué pasó qué pasó qué pasó ya yo me voy un pequeño videíto ya no lo vamos a estar más así que así va la cosa mía de aquí en el criadero vean qué belleza vamos a salir más de nido ahí estamos saliendo ok vamos a cerrar la puentecita ahí cerramos la puente déjame quitar la infancia ahí hay gente que me han dicho que si yo pinto la jaula de negro pues se puede apreciar mejor los diamantes mandarín si ustedes creen que sea verdad dejémonos en la caja de comentarios así yo la pinto de negro ya sea con un rolito una brochito algo para pintar la de negro mi mente si así se pueden apreciar mejor los las hablo diamantes mandarín ahí está la mamá así que yo fui a 6 no chichi eso fue a ver cómo estaban tus pajaritos a ver cómo estaban tus hijos qué pasó y ese tío a la tía esa es la tía esa es la tía que fue a ver qué era lo que yo estaba haciendo qué pasó qué pasó qué fue ya ya yo me he salido del nido ya ya están ellos mirando ahí qué flor yo fui a 6 están ahí esos pichones y esos huevos están ahí bueno mi gente ya no lo molesto más así que esto fue todo por hoy hasta una próxima entrega mi gente gracias gracias gracias